Hace pocas horas, el presidente López Obrador dio una noticia más que importante al pueblo mexicano. Una noticia que seguramente millones de mexicanos festejaron. Tristemente, esa noticia seguramente no habrá llegado en muchas partes del mundo. Es más, como argentino te puedo decir que acá no se escuchó. En la radio, en los noticieros. Y creo que vale la pena escuchar esas clases de noticias. Escuchar que el gobierno de México da un paso más hacia la soberanía energética creo que es más que importante. Están demostrando que un país es libre y soberano y que no depende de nadie, que tranquilamente, trabajando en conjunto y con mucha responsabilidad, se pueden lograr grandísimas cosas. Y López Obrador, junto al pueblo, lo están logrando. Hice un pequeño resumen de los logros hacia la soberanía energética. Esto es un trabajo muy importante y que viene hace mucho tiempo. Es más, López Obrador llegó a la presidencia y empezó todo este gran trabajo. Porque años atrás esto no se hacía. Es más, antes de empezar el video, quiero que escuches este audio a ver si te acordás. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando, se nos acabó. Y si gente, escucharon bien. La famosa gallina huevos de oro se iba secando. Pero creo que no fue así, ¿no? Fue todo lo contrario. Pero bueno gente, como siempre te digo, pensé en positivo y mirá hacia adelante, que hoy en día está López Obrador. Veamos este video del 10 de mayo del 2019. Lo que decía López Obrador. Y algunos opositores no creían. Escuchen esto. Vamos a rehabilitar las seis refinerías que existen, ya lo estamos haciendo. Este año es una inversión de 12 mil 500 millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías. Ya empezó el programa y ya les puedo decir que se está produciendo más gasolinas que antes. Ya ven cómo me gusta cucar a los adversarios que dicen que se produce menos. A ver, ahí les ve el dato. Ya estamos produciendo más gasolinas en las seis refinerías porque se están operando mejor y se va a invertir en las seis alrededor de 25 mil millones de pesos en dos años. Esto va a significar aumentar la capacidad de producción. Nos entregaron las refinerías produciendo alrededor del 30 por ciento de su capacidad y ya está mejorando. Ya vamos como en el 35 y consideramos que podemos llevar la producción hasta el 90 por ciento. No es nada del otro mundo. Las refinerías en Estados Unidos producen casi a toda su capacidad, 95, 98 por ciento. Imagínense cómo nos dejaron la industria petrolera, que las refinerías estaban produciendo al 30 por ciento de su capacidad. Lo otro es que se va a construir la refinería de dos bocas, ya lo anunciamos ayer, y va a tener capacidad para procesar 300 mil barriles diarios. Ahí escuchamos a López Obrador, y pensar, ¿no? Como decía un ex presidente, que la gallina huevos de oro ya no existía, se iba secando. Bueno, te das cuenta que es todo lo contrario. Había muchos intereses de por medio, por eso mismo no se trabajaba en tiempo y forma. Pero López Obrador pudo reactivar esas seis refinerías. Y también, como lo dijo el 10 de mayo del 2019, iban a hacer una refinería llamada Olmeca Dos Bocas. Bueno, esa refinería, hoy en el año 2023, es una realidad. Se hizo orgullosamente en tiempo récord. Es una realidad 100%. Veamos otro video del 24 de mayo del 2021. Otro gran proyecto que apunta a la soberanía energética. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir gasolines. Vamos a producir gasolines, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos seis refinerías en mal estado. Las estamos modernizando. Se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos refinerías más. Recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo, el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Y si gente, ese 24 de mayo del 2021 fue la compra definitiva de Deer Park. La famosa refinería que está en Estados Unidos, Texas, que hoy en día es 100% mexicana. Y como dijo López Obrador, orgullosamente, ocho refinerías. Seis refinerías totalmente activadas, olvidadas por años, pero hoy están activadas. La nueva refinería Olmeca Dos Bocas. Y la compra de la refinería Deer Park. También López Obrador nacionalizó el litio, orgullosamente. Pero bueno, como siempre les digo, si tengo que hacer un pequeño resumen de todo lo que hace López Obrador, tendría que hacerlo de 24 horas. Y creo que me quedo corto, porque los logros de López Obrador realmente son un orgullo para México y una experiencia. Y realmente algo que muchos tienen que aprender en todas partes del mundo. Y para terminar, les dejo el último video, que fue ayer mismo, sí, 4 de abril del 2023. Sí gente, vamos a hablar de la compra de las 13 plantas de Iberdrola. Pues celebro el que podamos llegar a este acuerdo que hoy se firma. Elaboré estos cinco puntos para informar al pueblo de México. El primero es que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad, adquiere 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola. El segundo punto es que el costo estimado, como lo mencionó el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el costo estimado de esta operación es de alrededor de 5 mil 943 millones de dólares, casi 6 mil millones de dólares. Tres, de esta manera, la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39.6% a 55.5% de toda la energía del país. Es decir, se convierte la Comisión Federal de Electricidad en empresa mayoritaria. Es la empresa pública mayoritaria. Es la empresa pública mayoritaria para generar energía eléctrica. Y también, como lo mencionó Rogelio, de manera especial en la región noreste, su participación pasará de 6.7 a 44.8%. Cuatro, si a ello anexamos que se están construyendo plantas, se están rehabilitando hidroeléctricas con nuevas turbinas, todo esto a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65% de toda la generación de energía eléctrica, lo cual significa el rescate definitivo de una empresa pública fundamental, como es la Comisión Federal de Electricidad, para garantizar el abasto permanente de energía eléctrica, atender la demanda creciente de energía, porque nuestro país está recibiendo mucha inversión extranjera, está creciendo, se están instalando nuevas empresas que necesitan y seguirán demandando de energía eléctrica. Con esto resolvemos, para el corto, el mediano plazo, todo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno crecimiento. Y lo más importante de todo, garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores, como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años. Vamos a terminar en septiembre del año próximo nuestro mandato y no van a haber aumentos en el consumo de la energía eléctrica. Y la Comisión Federal de Electricidad va a seguir garantizando este servicio a todos los mexicanos. Quizás algunos se burlaban o criticaban a López Obrador cuando hablaba de la soberanía energética. Bueno, hoy es una realidad. Un dato muy importante sobre la compra de estas 13 plantas de generación de energía eléctrica. Escucha esto. La operación costará 5.943 millones de dólares. Sí, escucharon bien. 5.943 millones de dólares. Pero hay un pequeño detalle, como les dije. No se endeuda el país. ¿Y saben por qué es eso? Porque López Obrador ahorra y es cero corrupto. Cuando no hay corrupción de por medio, un país puede avanzar. Y un claro ejemplo es López Obrador con México. Por eso mismo, lo felicito de todo corazón. Y antes de irme, una frase que a mi parecer les queda como anillo al dedo. No se puede vencer a quien no se rinde. Lo felicito. Y seguramente en corto plazo vendrán más buenas noticias. Cuando un presidente respeta y ama a su patria, en corto plazo se ven los resultados. Es por eso que López Obrador está haciendo historia en México. Y como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazos gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!